Ya está junto a ustedes el programa que todos esperaban, entretenido, ameno, y la música que usted desea escuchar. Candores musicales y reminiscencias. Dejamos con ustedes a su anfitrión, el señor Carlos Trujillo Gutiérrez. Muy buenas noches, estimadas amigas, y muy buenas noches, estimados amigos. Todo listo, todo dispuesto para nuevamente navegar. Navegar durante 120 minutos por bellos candores y reminiscencias. Para su empresa o para sus eventos familiares, ¿necesita fotografías o videos profesionales? Contáctese entonces con SICA, empresa dedicada a la filmación y fotografía profesional, tanto tradicional como aérea. Producciones audiovisuales, damos a conocer su empresa y la construcción controla sus avances. Inmortalice sus eventos privados, celebraciones familiares y de todo tipo. Contamos con la tecnología de captura de imágenes aéreas mediante el uso de drones. Visítenos ahora en nuestro sitio web www.sica.cl o al 9569-86819. Y si nombra candores musicales, le harán un descuento especial. No lo olvide, www.sica.cl o al teléfono 9569-86819. SICA.cl Soluciones audiovisuales También saludo muy cordialmente a mi estimadísima señora Magdalena, que está frente a mí. Muy buenas noches, señora Magdalena. Buenas noches, Carlito, y muy buenas noches a todos los auditores que están en la sintonía de candores y reminiscencias musicales. Muy bien, vamos a empezar a navegar. Ya está lista la nave para ir por estos bellos, bellos años que recordamos con tanto cariño. Años bonitos tal como son los de hoy también. En un día 6 de marzo como hoy, hace algún tiempo, allá en el año 1899, la empresa farmacéutica alemana Bayer, y si es Bayer es bueno, ¿cierto? Registra la aspirina como marca registrada. Desde 1899 tenemos entonces la aspirina. A veces la gente dice, dale una aspirina, antes decía un dominal, un mejoral, dale una aspirina, dice que estará tranquilito. También en un día 6 de marzo, pero más a calla, del año 1970, en el Reino Unido, los escarabajos, es decir, los Beatles, publican su penúltimo sencillo, Let It Be. La pregunta es, ¿cuál fue el último? Lo dejamos de tarea, el penúltimo en 1970, con la película también de los escarabajos, los Beatles, Let It Be. Y alguna vez dijimos que en nuestro país por lo menos existen más celulares que habitantes. Porque en un día 6 de marzo, pero de 1983, viene acá, en Estados Unidos sale a la venta el primer teléfono celular del mundo. 6 de marzo, está de cumpleaños, de 1983, el primer teléfono celular del mundo, un Motorola, DINATAC. Ahí ya quedé un poco pillo. Esas son cosas que se celebran un día 6 de marzo. Y hoy día 6 de marzo estamos celebrando el estar juntos, compartiendo esta bellísima música como la que viene ahora. Porque yo tengo una esperanza, una esperanza muy grande, aunque este tema es una esperancita, un ritmo alegre, el agua en balí. Y tengo una esperanza, una esperancita, que hoy día lo vamos a pasar, pero muy, muy bien. Ahí viene el agua en balí, con la hermosa voz de Humberto Lozano. Tengo una esperancita. La otra noche te encontraré, tomando tu chocolate. Al rato tú me invitaste, al rato tú me invitaste y yo acepté. La otra noche te encontraré, tomando tu chocolate. Ya tú ves, ya tú ves, qué pasó. Tu rica boca a veces, y de ti me enamoré, yo tengo una esperancita, yo tengo una esperancita, yo tengo una esperancita. Yo tengo una esperancita, yo tengo una esperancita, yo tengo una esperancita, y esa eres tú, tú, tú. Ya tú ves, qué pasó. Tú rica boca a veces, y de ti me enamoré. Ya tú ves, qué pasó. Tú rica pocas veces, y de ti me enamoré Yo tengo una esperancita, yo tengo una esperancita Yo tengo una esperancita, y esa eres tú, tú, tú Yo tengo una esperancita, yo tengo una esperancita Yo tengo una esperancita, y esa eres tú Siempre hay que tener ese lindo ritmo, y esa esperanza, y esa esperancita Sí, exactamente, Julita, estamos en abril, estamos en abril Antes se decía abril, lluvias mil, exactamente Dicen que este viernes o este domingo alguno cae su gotita Para mañana, mañana viernes, bienvenidas las gotitas Y también se nos acerca en abril este 19 el censo, vamos a contar cuántos somos Me tocó y ya me dijeron dónde Sí, voy a la linda comuna de Maipú A Maipú me toca ir a buenos días, espero que nos vaya bien Tenemos hartas cosas entonces para este abril Entonces recordemos a un dúo, los hermanos Carrión Un conjunto musical vocal mexicano Muy famoso en los 60 y en los 70 Con un tema que decía para abril o para mayo Y el nombre, los hermanos Carrión con las, esa rica Las cerezas En las cerezas, estas maduras, esto no sé Que tú eres joven y muy bonita, también lo sé Tal vez el sol sobre tus labios se cruzará Que tu boquita día tras día madruchará Para abril o para mayo Que me ofrezcas la primera prueba de amor Para abril o para mayo Que entras un poquito de coraje Y me desalaz Música Para Bruno, para Mario, bebé Que me ofrezca esta primera vuelta de amor Para Bruno, para Mario, bebé Un poquito de coraje y de ensalada Que las cerezas están maduras, esto no sé Que tú eres pobre y muy bonita, también lo sé Tal vez el sol sobre tus labios se cruzará Para Bruno, para Mario, bebé Que me ofrezca esta primera vuelta de amor Para Bruno, para Mario, bebé Un poquito de coraje y de ensalada Para Bruno, para Mario Para Bruno, para Mario Hola, hola Hola, ¿cómo está Don Carlito? Muy bien, Martita Con ella misma Hola, muy bien, muy contento de nuevamente estar con ustedes Yo, igual cosa, yo no lo pierdo a usted Ah, no sé, bien, qué bueno Sí, pues sí, de que empieza ya Ya lo tengo a usted grabadito en mi mente Muchas gracias Muchas gracias, Martita Así que trajo de bonito hoy día Qué traje, tengo una sorpresa a las 21 horas Así que a las 21 con nosotros, ¿le parece? ¿Cómo? A las 21 horas hay una sorpresa bien bonita Ah, ya Como es sorpresa lo vamos a decir todavía A las 21 horas A las 21 horas Sí, es una artista muy querida por todos nosotros Que va a estar conversando Va a estar conversando Ah, muy bonito Y tenemos harta música alegre Principalmente alegre Y esas moviditas Así que contamos con usted, pues Sí, pues yo también lo escucho el día domingo Muy bien, muchas gracias Ahí grabación parece, ¿eh? Sí, plato doble, se repite Sí, sí Muchas gracias, Martita Entonces estamos en contacto Y agradecemos que usted esté en sintonía con nosotros Ya, y gracias a usted también Porque nos pone buena música Y me relajo bastante Qué linda Chao, Martita Buenas noches, gracias Muchas gracias por el llamado Adiós Saludos a la señora Magdalena Ya, chao, gracias Gracias Martita Entonces decíamos que estamos Estamos en abril Lluvias mil, censo Una serie de cosas Pero la verdad que Cuando hablo de abril Como que Recuerdo, recuerdo Siempre asociado a la música A Fuat Jorge Yuri Fuat Jorge Yuri Conocido por todos nosotros Como Leonardo Fabio Que muchos dicen Que no cantaba con los labios Cantaba con Con el alma Y es verdad Escuchemos entonces A Fuat Jorge Yuri Leonardo Fabio Con este Quiero aprender De memoria Quiero aprender De memoria Con mi boca Tu cuerpo Muchacha de abril Y recorrer Tus entrañas En busca del hijo Que lo ha de venir Quiero partir Con mi canto Tu cuerpo de niña Y hundirme a vivir Nada me importa La gente Que opines Que se ve Que no me han de entender ¿Cómo explicar Que te quiero Que me sonrío Y muero Al verte pasar? ¿Cómo explicar Que te amo Si no fuiste mía Ni lo será jamás? ¿Cómo explicar Que me duele Hasta el aire Que juega En tu pelo Y tu andar? Vivas Y escuchas Mi canto Sabrás Que es el llanto Que el duro Por vos Poco me importa La gente Que opina Y semente No comprenderán La gente No comprenderán Que el duro Y ¡Gracias por ver el video! 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 aparece con el gran tema ese Capri se acabó y a partir de ahí nos acompañó por muchos años y vuelve este próximo domingo 14 de mayo nuevamente está sobre el escenario aquí en nuestro Santiago en nuestro Santiago de Chile entonces lo quiero recordar porque qué románticos fueron sus temas que nos acompañaron durante esos años viene entonces René o Herbé Vilar con el tema romántico hace falta que te olvide tendré pues que olvidar aquel amanecer que indujo nuestro amor a morir de placer tendré pues que olvidar tus labios y tu voz tu cuerpo y tu reír como un sueño veloz tendré pues que olvidar y esconder mi dolor creer que tú creer que tú aquí como siempre mi amor tendré pues que olvidar y aceptar la razón que tú no volverás que tú no volverás jamás tendré pues tendré pues que olvidar tus flores de azar cuando dijiste ven te espero allá en el mar y aceptar y aceptar la razón que tú no volverás que tú no volverás jamás tendré pues que olvidar la más la más media canción que nos cantar el mar al toque de oración tendré pues que olvidar y hacerme a la razón que tú no volverás que tú no volverás jamás para su empresa o para sus eventos familiares necesita fotografías o videos profesionales contáctese entonces con SICA empresa dedicada a la filmación y fotografía profesional tanto tradicional como aérea producciones audiovisuales damos a conocer su empresa y la construcción controla sus avances inmortalice sus eventos privados celebraciones familiares y de todo tipo contamos con la tecnología de captura de imágenes aéreas mediante el uso de drones visítenos ahora en nuestro sitio web www.sica.cl o al 9569-86819 y si nombra candores musicales le harán un descuento especial no lo olvide www.sica.cl o al teléfono 9569-86819 www.sica.cl soluciones audiovisuales la maravillosa tecnología y los tiempos nos permiten cosas maravillosas como por ejemplo saber exactamente algunas personas que nos están acompañando en esta jornada como nos llamó por ejemplo Martita Pacheco también sabemos vía whatsapp que está Julita González Julita ahí como siempre nunca falla en Bogotá en Colombia junto a su esposo que nunca recuerdo el nombre de su esposo ya me lo va a decir luego también ahí en Cerrillo Eli y Leo nunca fallan siempre presentes ahí mis amigos Eli y Leo Rao está allá en en Quilicura junto a su señora madre la señora Elisa Opaso que siempre está presente acompañándonos y Gonzalo el Pozo como digo nunca sabemos si está allá en Tunqueno o está en la reina pero donde esté siempre está con nosotros y también se ha comunicado conmigo mi hijo está está un poquito lejos pero cerca del corazón y es mi corazón ahí en Melbourne está en Australia en este momento allá son las 10.30 del día del día viernes cariño hijo y cuídate y que todo te salga muy bien todo muy bien todo alegre sigamos ahora con una gran intérprete que nació allá en Turín nació en Turín en Italia y que logró una gran pero gran popularidad en los años 60 y además de cantar y hacerlo muy bien Rita trabajó como actriz debido a su caballera pelirroja ahí en Italia recibió un apodo en todas partes se ponen apodos hay apodos muy simpáticos ya vamos a jugar con eso algún día el apodo que tenía la la tremenda Rita Rita Pavone era por su caballera pelirroja a ver si lo sé decir pelirroja carota traducido a chilena pelo de zanahoria en el año 1962 mientras nosotros gritábamos los goles de eladio roja león el sanchi y todo eso y la atajada de misael fue descubierta por quien fuera su primer y único representante y luego su marido por teddy reno muchas canciones hermosas alegre el de la baldosa muchos temas lindos de Rita Pavone pero esta noche yo quiero traer uno que llamémoslo porque se demora un poquito en llegar este y que que la letra es muy bonita escuchen la letra dice como tú que empiece a aparecer porque se va a demorar este muchacho dice como tú no hay ninguno como tú no hay ninguno Rita Pavone en tus ojos profundos yo veo mi amor primero como tú no hay ninguno y eres único y solo y si temes al mundo te pido vengas a mí amor dime lo que puedo hacer yo por ti tus ideas comparten en mí y yo te ayudaré amor como tú no hay ninguno y por eso y por eso te amo a tu lado en silencio yo vivo tus sueños secretos como tú no hay ninguno eres único y solo y si tenes al mundo te pido vengas a mí y amor dime lo que puedo hacer yo por ti tus ideas comparten en mí y yo te ayudaré amor amor como tú no hay ninguno y por eso te amo a tu lado en silencio yo vivo tus sueños secretos como tú no hay ninguno ningún 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 el siguiente tema me hace recordar aquellos años en que éramos unos muchachines y ellas unas lindas lolitas el término lolita yo lo recuerdo no siempre existió aquí creo que se masificó casi al empezar terminando los 60 y empezando los 70 apareció el término lolita entiendo que venía de una película lolita un poquito anterior entonces recuerdo con este tema que viene a continuación cuando estábamos invitados a los cumpleaños a los los valores que eran tempranitos entonces uno se preparaba por razones obvias nunca uno pensó uno siempre pensaba en lo que uno estaba programando y los nervios que implicaban todo este asunto ahora nunca nos preocupamos por las damas las niñas cierto que 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 pensaban te ponían nerviosa como era a ver se preparaban se encachaban era fácil no para nosotros era mas difícil porque nosotros teníamos que sacar a bailar a la a la dama ustedes esperaban nomas ustedes esperaban atravesar todo el salón y con la con la incertidumbre de la respuesta era había que ser valiente muchos no fuimos valientes nos quedábamos ahí decía pucha no fui capaz que nada por aquí a ver vi a alguien pasar pasó un angelito no pasó el angel andaba una vuelta revisando si todo andaba bien volvamos a la historia al relato si era había que ser valiente para ser y nos faltaba el compañero que tenía tremenda personalidad desarrollada y bailaba claro y bailaba yo veía un compañero que bailaba hasta con dos rock and roll y yo ahí haciendo fuerza y generalmente no daba el paso bueno pero la vida tiene sus vueltas y sus recompensas al final no duró por siempre pero lindos recuerdos quedan de aquellos años entonces las niñas también se preparaban entonces este tema que viene a continuación interpretado por y aquí voy a ser muy feliz a mi gran amigo a mi gran amigo que nos escucha siempre a Guillermo Iván Guillermo Iván Parra Aguilera este muchacho lo hemos dicho muchas veces tiene unos conocimientos pero espectaculares toda esta música y muy buen gusto por la música Guillermo tiene más de 23.000 tiene más de 23.000 seguidores en su página en su página web Guillermo Iván más de 23.000 y por algo porque sabe mucho y publica diariamente y dentro de su preferida está la españolita que viene ahora lo vamos a hacer feliz a este niño con Karina con un tema que no es ni Romeo ni Julieta ni la flecha del amor que son los más conocidos la letra habla y se refiere a lo que estábamos conversando recién con la señora Magdalena la más bella del baile Karina de nuevo eternos los minutos que nos separan me parecen que son color de fantasía tiene el vestido que he bordado muy soñando y brío de esperanza nos es lentaje para hablarte de amor quiero que esta noche tú me mires solo a mí que puedas decir de verdad que soy la más bella que no hay otra como yo la más bella del baile he puesto en mis cabellos toda el aroma de ilusiones de novia seré de todo el baile yo seré de todo el baile seguramente la más bella es tu amor la más bella solo por tu amor la más bella solo por tu amor quiero que esta noche tú me mires solo a mí que puedas decir que puedas decir de verdad que soy la más bella que no hay otra como yo la más bella del baile he puesto en mis cabellos todo el aroma de ilusiones de novia seré de todo el baile yo seré de todo el baile seguramente la más bella por tu amor la más bella solo 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 por tu amor ahora viene un momento muy muy especial este viernes 7 de abril es decir mañana el liceo el emblemático Manuel Barros Borgoño cumple 115 años de existencia lleva el nombre de un destacadísimo médico catedrático y decano de la escuela de medicina de la universidad de Chile y también rector de la misma universidad entre los años 1901 y 1903 en su larga vida el liceo Manuel Barros Borgoño ha formado a numerosas y muy destacadas personalidades del acontecer nacional en sus diversos campos a saber político académico científico artístico también y en sus distintos géneros deportivo militar y también policial ellos destacan especialmente aquellos que lograron premios nacionales como el gran científico Igor Saavedra que alguna vez tuve el gusto de conocer ahí en Bochef con Blanco don Igor Saavedra a don José Balmes a don Humberto Giannini y también a don Víctor Vera grandes personalidades la formación de estos destacados egresados de las aulas fue posible dicen ellos gracias a la entrega profesional y humana de muchos y destacados pedagogos quienes desde sus responsabilidades directivas y en el que hacer diario en las salas de clase lograron imprimir un sello de gran responsabilidad amor por el saber de convivencia democrática de solidaridad y respeto por las ideas de todos los demás gran Manuel Barro Borgoño esta formación es coincidente con las primeras palabras que tiene su himno dice Caminito Sonoro Liceo a conquista mayor por ti vamos este seño es propio de muchas pero muchas generaciones de borgoñinos fácilmente identificables también en aquellos que sin llegar a posiciones destacadas desde sus tareas quizás las más sencillas en una oficina en una empresa y en la familia han encarnado con mucha convicción estas grandes virtudes que les ha entregado el Liceo Manuel Barro Borgoño este amor al Liceo se mantiene vivo en muchas promociones de ex-alumnos quienes celebran año a año este muy especial acontecimiento de su aniversario en esta oportunidad los egresados del año 1957 donde participa mi gran amigo Leonardo Basáez Yauz es decir hace 60 años que salieron de sus aulas y no han olvidado para nada su gran Liceo Manuel Barro Borgoño comparten este sábado es decir en 48 horas más una reunión de recuerdos y vuelven a su casa ahí en en la calle San Diego para juntos festejar los dos hechos trascendentes aniversario y también el cumpleaños número 60 de su egreso un saludo muy afectuoso de cantores musicales y reminiscencia a los egresados del Liceo Manuel Barros Borgoño Grandes amigos ahí del Barro Borgoño los hermanos Herrera y un sinfín mejor no nombrarlos porque podemos olvidar a alguno de ellos que lo pasen muy bien que se abracen que se junten eso es muy bonito también mi amigo Cocagu es de allá pues señora Magdalena si mi gran amigo que a todos le encuentra el pero pero lo queremos igual Cocagu también es egresado de ahí del Manuel Barro Borgoño saludos para ustedes pásenlo muy bien disfruten abrácense aprovechen de de quererse siempre hay que quererse y a lo mejor hasta bailan por ahí pues aunque no había damas en el Manuel Barro Borgoño pese a que en el himno aparecen damas si entonces a lo mejor bailan van con las esposas y bailarán o preferirán ir solos para recordar van solos claro para recordar bueno de todas maneras pueden conversar y escuchando de fondo este alegre tema de la gran gran Juan Balí que lleva y que me gusta mucho a mí dice la la del vestido rojito la del vestido rojo la Juan Balí estás insoportable con tu vestido rojo chiquita estás que cortas por los cuatro costados y con tu caminao me estás por el viento loco y tu carita de ángel me tiene roto el coco mira que sabroso camina así de medio lado comiéndose un helado mira que sabroso camina así 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 de medio lado chica ven pa' qué baila chachacha sabroso sabroso chica ven pa' acá baila chachacha tremendo tremendo a mi chica dispo chica 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 Música Mira que sabroso caminar Así de medio lado Comiendo hasta un helado Mira que sabroso caminar Así, así, así de medio lado Chica de pata Baila chacha chacha Vestina de rojo Chica de pata Baila chacha chacha Sabroso, sabroso Chica de pata Baila chacha chacha Vestina de rojo Chica de pata Baila chacha chacha Así, así, así de medio lado Esa era la del vestido rojo La del vestido rojo Alguna vez mi amigo Que también es una Biblia En esto de la De la música y otras cosas más Mi amigo Manuel Vargas Que tiene su gran libro Dentro de sus grandes obras La vida es un disco La vida es un disco 45 Alguna vez me dijo Comillas Para mí El número uno De la nueva ola En Chile Fue Javier Astudillo Llegado de Antofacasta Dani Chilian Y creo que tiene gran razón Que gran artista fue Dani Chilian Hermosos temas Alegres Románticos Una muy especial Y característica Voz Aquí viene por ejemplo Dani Chilian Con esta romántica At the end Al final Al final De la tarde El sol Se esconde ya Al final De la noche Las estrellas Se van Pero tú No te alejas Y yo estoy Junto a ti Y es porque Lo nuestro Es algo Sin fin Al final De un gran río El agua Lleva al mar Al final Del camino El oro No estará Pero dime Que me amas Y mía Tú serás Y este amor De los dos No tendrá Final Al final Al final Al final De un gran río El agua Lleva al mar Al final Del camino El oro No estará Pero dime Que me amas Y mía Tú serás Y este amor De los dos No tendrá Final No tendrá Final Sin fin Que bien Que bien Interpretaba Dani Chile En verdad ¿Cierto? Hacía Con gran sentimiento Y era un eximio Músico En los teclados Lo hacía muy bien La guitarra El inglés Lo dominaba Perfecto Un gran Gran valor De la Nueva ola Por eso Mi amigo Manuel Siempre dice Para mí Comillas El número Uno Y un gran admirador De tal como Somos muchos De nosotros De De Dani Fue Este También Importantísimo Y injustamente Olvidado Olvidado De la nueva ola Que llegó Allá Cerquita de Santiago Un poquito Al sur De ahí De Codegua Cerca de Graneros No es Ricardo Toro Es el gran Sergio Nostroza Con este tema Que a mí no me cansa Es tan simple Pero las cosas simples A veces Son las más bellas Son las más bellas Pero no tienen por qué Rebuscarse Escuchen por favor A Sergio Nostroza Con Es tan hermoso Estar Enamorado Es como un sueño Creer en el amor Cuando se quiere Se siente dicha De ser amado Y querer compasión En esta vida El amor Es como un ángel Que por las nubes Nos ha de transportar Si el amor muere Muere la dicha Y la esperanza De volver a amar Amándote Queriendote Siempre yo viviré Amándote Queriendote Fue mi única ilusión En esta vida El amor Es como un ángel Que por las nubes Nos ha de transportar Si el amor muere Muere la dicha Y la esperanza De volver a amar En esta vida El amor Es como un ángel Que por las nubes Nos ha de transportar Si el amor muere Muere la dicha Y la esperanza De volver a amar Y la esperanza De volver a amar Y la esperanza De volver a amar Para su empresa Para su empresa o para sus eventos familiares Necesita fotografías o videos profesionales Contáctese entonces con SICA Empresa dedicada a la filmación y fotografía profesional Tanto tradicional como aérea Producciones audiovisuales Damos a conocer su empresa En la construcción Controle sus avances Inmortalice sus eventos privados Celebraciones familiares Y de todo tipo Contamos con la tecnología De captura de imágenes aéreas Mediante el uso de drones Visítenos ahora Nuestro sitio web www.sica.cl O al 9569-86819 Y si nombra candores musicales Le harán un descuento especial No lo olvide www.sica.cl O al teléfono 9569-86819 SICA.cl Soluciones audiovisuales La magia, digo siempre De las redes sociales Nos permite estar comunicados Segundo a segundo Con nuestros Estimadísimos auditores Forget Vicky Es decir, olvido Virginia dice Aquí acabo de llegar Estoy en la comuna del bosque Pero Aranzay dice Qué lindo está el programa Y Virginia nos dice Yo me teñí el pelo color zanahoria En ese tiempo Para estar a tono Con la Rita Paone Felicidades a Don Leo En su cumpleaños En su cumpleaños Del barro Borgoño Don Leito dice ¿Irá solo con la señora? Preguntan a Leito Leo dice Muy lindo y cariñoso Saludo para nuestro liceo Y para nosotros Un millón de gracias En nombre de mis Ex compañeros, amigos Y en el mío propio De nuevo mil gracias Con mucho cariño Y con mucho gusto Leo Ok Esa es la idea De estar en contacto En cada minuto Con nuestros Con nuestros amigos Aló, buenas noches Buenas noches Muy buenas noches Hola, hola Si me escucha Te escucho muy bien Yo sé quién es Es la gran sorpresa Que tenemos Para nuestros Auditores La misma que calza y viste Señorita ¿Quién es usted De la tan linda voz? María Teresa María Teresa Aquí Si la de Dicen Que estoy enamorada De ti Esa María Pero por supuesto Y te hemos estado Anunciando Están muy contentos Nuestros auditores Y tus seguidores Que han llamado A la radio Están muy contentos Porque saben Que hoy día Íbamos a conversar Una linda Linda sorpresa Que tenemos El gusto De regalar A nuestros Auditores Y tus Admiradores María Teresa En primer lugar Cedo los micrófonos Perdón Perdón Carlito Perdón Carlito Yo te quiero dar las gracias Porque Por darme la posibilidad Y la oportunidad De poder conversar Con tus auditores Y poder estar Un ratito con ustedes Y que conversemos Y que contar cositas Esa es la idea Esa es la idea Que tú Saludar A tus auditores Que principalmente Quieren escucharte a ti María Teresa ¿Dónde te encuentras? Cuéntanos Estoy en Madrid En un lugar precioso Que está Vivo a 19 kilómetros De Madrid En un lugar Que se llama Las Rosas Con Z Rosas De Madrid Y vivo aquí Hace 25 años Casi nada Que rápido se dice 25 años Casi nada Casi nada Cuéntanos un poquito ¿Cómo es ahí Las Rosas? Un poquito Describen El paisaje Cortito Imaginando María Teresa Ahí A ver Ya Esto es Es la Sierra De Madrid Está Como te decía A 19 kilómetros Del centro De Madrid O sea En Madrid Hay una plaza Que se llama Que es Donde está El kilómetro cero Entonces El kilómetro cero Está en pleno centro De Madrid De ahí Donde yo estoy Son 19 kilómetros Por la carretera De La Coruña Que va a La Coruña Y Como te digo Es parte de la sierra Es un lugar Muy muy bonito Unas montañas Tú sabes que Muchas Es decir En esta época Están Los cerros Nevados Y de repente Yo miro Y veo O sea Se me imagina Que estoy en Santiago Porque Es decir Se ve la cordillera De los Andes Y yo de aquí Veo La sierra Los cerros Nevados Y me Me traslado Me traslado En pensamiento A Santiago Qué bien María Teresa ¿Cuánto tiempo Que Que no vienes A Chile? 25 años 25 No es que Si tienes razón Una cosita Cuando vaya No lo voy a conocer Me voy a perder En Santiago Pero El cariño Y el cariño Que la gente Siente por ti Ese se mantiene Se mantiene Incolomera Y el que yo siento Y el que yo siento También Te digo Yo estoy Es decir Yo hace mucho tiempo Que no voy Pero yo estoy Es decir Mis amistades chilenas Yo las conservo Hablo prácticamente Todos los días Por teléfono Por Whatsapp Por Es decir Hablo por Por Facebook Y Y yo estoy Estoy Mira Te digo Por ejemplo Mis amigas Me mandan cosas Por ejemplo El Merkel Que me encanta Que me parece Espectacular Siempre me mandan Yo no he usado Otro Rimmel Que no sea El Pamela Grand Porque Siempre me lo mandan O sea Mi conexión Con Chile Está Es permanente Es permanente O sea Yo no estoy No estoy Físicamente Pero sí Mentalmente Y espiritualmente Estoy allí María Teresa Para que Dimensionemos El asunto Por favor Cuéntale A nuestros auditores Que están Muy atentos Qué hora es En este momento Ahí en España Si lo digo Me voy a dormir No, 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 no No, no No Cuántas películas Viste para Para atendernos Cuéntale Qué hora es Estuve Estuve hablando Estuve hablando Por Facebook Con una amiga Que me estuvo Entreteniendo Para que no me durmiera Son las 2 de la madrugada Las 2 y 4 minutos De la madrugada Las 2 y 4 O sea Esto yo lo quiero recalcar La gentileza El cariño Que tienes Por tu público Porque Eres una linda persona No cualquier persona Se quede hasta las Hasta las 2 de la mañana Para hablar con Oye, perdón Me voy a quedar Hasta las 3, eh Ah, sí Por supuesto No te vamos a No te vamos a dejar ir No, eres muy linda Oye, muchos saludos Te mando observando Este niño Que te acompañaba En tus actuaciones Servando Cerda Servando Cerda Servando José Cerda Baterista Maravilloso Un amigo encantador Una persona Increíble Que tengo Hermosos recuerdos De él Y es mi amigo Es mi amigo De toda la vida Dejaste mucho amigo Acá Y bueno Estoy siempre en contacto Con él Con Guildo Con José Alfredo Es decir Yo estoy en contacto Con todos Estoy en contacto También con una persona Maravillosa Que hace un Que tiene una página En Facebook Que es Nueva Oleros Ya Y él siempre está poniendo Cosas de la nueva ola Víctor Víctor es una persona Maravillosa Con el cual Víctor Casanova Es Víctor Casanova Exactamente Y de vuelta A nuestros años A nuestros años También ahí En la quinta región Con Gaby Con Gaby Exactamente También estoy en contacto Con ella O sea Como te digo No estoy No estoy físicamente Pero Pero Espiritualmente Y Y Y con Y con toda la gente En contacto Siempre Siempre O sea Yo no he perdido el contacto Con la gente en Chile La gente del mundo artístico Y Y Y Y todos los ligados a esto Están Siempre te recuerdan Con mucho cariño Y lo estás demostrando En este momento Con nosotros Por eso Quería recalcar La hora en que estamos Conversando Estuviste hablando con Pablo Ahora ¿Aira le dijiste Parece Delante también? Cuando me llamaste esta tarde Estaba hablando con Pablo Sí Pablo estuvo en Chile Hace poquito Sí Estuvo el mes de Todo el mes de febrero Estuvo trabajando en Chile Y tengo entendido Que se va ahora En Va en mayo Que va a actuar allí Para el día de la madre Y Y nada Le dije que Que iba Que iba a estar con ustedes Que iba a conversar Con Con tus auditores Me dijo Dale de mi parte Un abrazo Que los quiero mucho Me dice que En Chile siempre me reciben Con mucho cariño Y que seguramente En mayo Yo voy a estar por allí Yo voy a estar por allí Así que si Pablo va Pues para que lo vayan a ver Y le vayan a aplaudir Porque es maravilloso Como persona Y como Y como artista Espero que venga incluido El Gavilán y la Paloma También ¿Cierto? Seguro Es que Pablo ¿Por qué tema partimos? Con el que tú quieras Con el que tengas a mano Me da igual Ya Ahí va el primer tema No te vayas Espéranos Seguimos conversando Que nuestros auditores ¿Cómo me voy a ir? ¿Cómo me voy a ir? Gracias Ahí va El gran éxito De María Pilar Larraín En tu voz Ah, eso dicen Dicen Tú no sientes nada por mí Dicen Que tal vez tú me has mentido Y yo nunca lo he querido saber Eso dicen 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 Que siempre a ti te gusta jugar Dicen Que nuestro amor no puede durar Dicen Que mejor es que te olvide Pues al fin terminaré por llorar Eso dicen No me importa lo que digan Si no saben Si no saben la verdad Y aunque digan Lo que dicen Tú eres mi felicidad Dicen 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 Que siempre a ti te gusta jugar Dicen Dicen Que nuestro amor no puede durar Dicen 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 Que mejor es que te olvide Dicen Pues al fin terminaré por llorar Eso dicen Eso dicen 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 Estoy enamorada de ti Dicen 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 Que tú no sientes nada por mí Dicen 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 Que tal vez tú me has mentido Dicen Y yo nunca lo he querido saber Eso dicen Eso dicen Eso dicen Eso dicen Yo no me voy No Aquí estamos Oye cuéntame un poquito Se dicen Que es el autor Que es el conjunto Que te acompaña La autor de eso dicen Es María Pilar Larraín Lo grabé para el sello de ON Sabes que no sé qué año fue Fue el 60 y algo Era La orquesta estaba Dirigida por Por Luis Barragán Y en ese momento Era director del sello de ON Jorge Oñate Jorge Persona maravillosa Que tengo hermosos recuerdos de él Se portó conmigo Pero Genial Y Y bueno Fueron los años que estuve Contratada para el sello de ON Fueron unos años De verdad Bastante fructíferos para mí Fue muy Muy bonito Muy bien Cuando los estudios estaban ahí En la calle San Antón San Antonio ¿verdad? San Antonio exactamente San Antonio Ahí al ladito de la taberna De la taberna Capri También actuaste ahí ¿Cómo? Entiendo que también actuaste en la taberna Capri Un montón Un montón de veces Sí, 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 sí Sí Era mi casa Ya, muy bien Ya, entonces empecemos a recorrer Partamos Partimos Partimos En el kilómetro cero ¿Dónde nació María Teresa Ordóñez? Nací en el sur de España En una ciudad maravillosa que se llama Sevilla En Sevilla En Sevilla En Sevilla Mis padres son malagueños Que también es una ciudad costera preciosa Y mi hermano nació en Antequera ¿Ya? Donde se producen los más ricos jamones Los jamones de Antequera son famosos Y cuando yo tenía cuatro años Mis padres emigraron a Chile Ya Y... Y bueno ¿A dónde llegaron? ¿A qué? ¿A Santiago? A Santiago A Santiago Sí, sí, sí ¿Cuál fue tu primer barrio en Santiago? A ver, cuéntanos ese detalle humano De la artista La calle Loreto Entre Andrés Bello y Bombero Núñez Sector de Recoleta Ya No, 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 no No, no, no Era cerca del parque forestal Ya, ya Providencia entonces Porque Colinda Recoleta Ya, pero Loreto Sí, perfecto Oye, y... Exactamente en la calle Dardignac Dardignac 179 Qué fuerte, nunca me voy a olvidar del número Ahí viví Entre, ¿cómo te digo? Entre Andrés Bello Y entre, perdón, entre Loreto Ay, ya me perdí Entre Loreto y Bombero Núñez Eso era Pero ubicamos perfectamente El sector Y yo iba a un colegio Ya Que era la escuela 23 Que estaba en... Ay, no me acuerdo bien la calle Por ahí Pero era pasando el parque forestal O sea, nosotros cruzábamos todos los días el parque forestal Para ir a... ¿cómo se llama? A tu colegio Y mira, te voy a contar una cosa increíble que me pasó En el parque forestal Yo cuando tenía unos 12 o 13 años íbamos siempre a jugar al parque Y había un chico... Que bailaba... Ya... Él siempre iba con su radio a pila Y bailaba, bailaba clásico Ya... Él vivía en la calle Dormía en el parque forestal Y de repente este chico desapareció Nunca más supe de él Y siempre yo pensaba en él Y un día, estando en la cafetería de una amiga Llega un señor y empezamos a conversar Y no sé por qué salió la conversación Y yo le cuento esta historia Y me dice Ese muchacho soy yo Le digo No, te lo puedo creer Me dice Sí Y vivía frente a la cafetería Y cruzó Me dice Te voy a traer Mis books Y cruzó la calle Y fue a su casa Y me trajo Todas las fotografías A este chico lo vio Los hijos del dueño del teatro Bim Bam Boom Lo vieron Y tenía tal potencial como bailarín Que lo sacaron de la calle Lo hicieron estudiar Y estuvo muchos años trabajando en el Bim Bam Boom Y después estuvo en Perú En Ecuador Después llegó a España Y tuvo un problema de salud De riñones Y no pudo seguir bailando Pero te juro Yo no sé Por qué empezó la conversación Por qué A raíz de qué salió la conversación Que yo conté Lo de este chico Cuando me dice Soy yo Te juro Que no lo podía creer Es lo más maravilloso Que me ha pasado en mi vida Increíble Increíble Esas cosas Indesplicables El destino Impresionante Pero ocurre Suele ocurrir Tú no sabes No sabes lo que yo sentí Cuando me dijo que era él Porque yo siempre pensaba en él Yo decía Qué será de este chico Que vivía en la calle Dormía en el parque forestal Vivía en la calle Y bueno Increíble Increíble Una historia realmente maravillosa Y bueno Muy linda Él vive aquí Él vive aquí Y está súper bien 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 María Teresa ¿Cómo ingresaste ¿Cómo ingresaste Al mundo artístico? ¿A qué edad? ¿Cómo empezaste a cantar? Cuéntanos Es inicio Bueno Yo A los cinco años Trabajé En teatro A ver Mi papá Se hizo amigo De un español Radicado en Chile Que Tenía una compañía de teatro Y Y necesitaban una niñita Para su obra de teatro Y le dijeron Y yo Yo siempre canté O sea Yo era de las que De chiquita Donde iba Me hacían cantar Y yo era la reina Cantar Con una boca Entonces Este señor dice Oye Y a tu hija No le importaría Yo tenía cinco años ¿Eh? Cinco, seis años A tu hija le gustaría No sé Le dice mi padre Veamos ¿Qué me dijeron? O sea No me alcanzaron a decir Para preguntar Cuando dije que sí ¿Y cómo se llama? Y Trabajé en esa obra de teatro Hacía De la hija De la De la pareja protagonista Mira Y después Ya seguí trabajando en teatro Con Con Moya Grau Enrique Moya Grau Arturo 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 Moya Grau Sí, Arturo Moya Grau Arturo Moya Grau Arturo Moya Grau Arturo Moya Grau Con él hice un montón de Un montón de De obras de teatro Y por radio Por radio también Porque principalmente En esos años Arturo Moya Grau Radio teatro Sí Radio teatro El problema es que no sabía leer Entonces me tenía que aprender Los Los libretos Me los aprendía de memoria ¡Uy! Era increíble Disculpa ¿Cuál es el nombre De 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 Recordémoslo también Mi padre José José Ordóñez Ya no viven Sí Y tu señora Mamá Mi madre Dos fallecieron Mi viejo se llamaba Pepe José Y mi mamá Dolores Lola Para recordar Aquellos que nos dieron la vida ¿Cómo? El recuerdo bonito Para aquellos que nos dieron Yo digo siempre Lo más hermoso que tenemos Que es La vida Ya lo creo Ya lo creo Por eso el recuerdo Es un nombre Estabas con Arturo Moya Grau Me decía Sí Con Arturo Moya Grau Hice giras con él Y Trabajé en residencia En La Pichanga Ah Claro Porque normalmente Arturo Moya Grau Transmitía los radioteatros En distintas emisoras Radio Pacífico Por ejemplo Claro Y Y los finales Los finales Los El capítulo final Lo hacía En el teatro Coplicano Hacía Kira Claro Es decir Cuando iba Por la mitad De la De la De la novela En radio Empezaba a hacer Los teatros Ya Bien Entonces Se hacía Teatro En Santiago Y se salía A provincia Y Y bueno Y allí estaba yo Mira que bonito De 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 En primera persona Que nos cuente esto Porque uno siempre lo lee Se lo cuenta Pero que nos diga La La persona que lo vio Es maravilloso Hoy en residencial La Pichanga Y Claro Que Que recuerdo Tienes de eso La sobrina De la dueña De La sobrina De la dueña De la residencial La señora Fortunata Claro La señora Entonces Después Hice Trabajé En otro En otro Radioteatro Que era El Milagro de Lourdes Ya También ahí Yo era una de las niñas Que se le Que se le Presentaba a la Virgen Después de eso Ya cuando era un poquito mayor Pertenecía al grupo De De arte escénico Del De Teatro Municipal Durante tres años Y Trabajé Hice tres obras De teatro Con el Con Ahí en el Teatro Municipal Ahí ya tenías que aprenderte Los libretos No No Ya era grande Ya Ya leía Estamos llegando ya Y te voy a preguntar enseguida Cómo ingresas al mundo del canto Entonces para eso Vamos a hacer un paréntesis Y vamos a poner Otra de tus lindas De tus lindas canciones Voy a elegir En esta oportunidad Esa de los ojitos Los bellos ojos 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 Tus bellos ojos negros Tus bellos ojos negros Vamos con ese tema En aquella tarde Al morir el sol Sus bellos ojos negros Lloraron de emoción Me dijo Yo te quiero Jamás Te olvidaré Si tú te alejas Yo siempre aquí te esperaré Hoy sé que nunca Debí partir Y solitaria Creo morir Y cuando el sol Lejos se esconde allá Quisiera regresar Yo quiero amar Y retornar Que lejos estoy de ti Me dijo Yo te quiero Jamás Te olvidaré Y si tú te alejas Yo siempre aquí te esperaré Hoy sé que nunca Hoy sé que nunca Debí partir Hoy solitaria Creo morir Y cuando el sol Lejos se esconde allá Quisiera retornar Yo quiero amar Y regresar Que lejos estoy Que lejos estoy De ti Que lejos estoy Vamos a la ir Esos lindos Lindos Bellos 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 Ojos Negros No sé si tú Sabías Mi estimadísima María Teresa Que ese tema A lo mejor te doy Una sorpresa A lo mejor lo sabes Lo grabó En los años 90 Diría 80 90 Este Este gran artista Nuestro también Que decía Gol Gol de Chile ¿Te acuerdas Que él cantaba El rock del mundial? ¿Te acuerdas eso? Los Ramblers Con Germán Casas En También grabó Los bellos ojos negros Sí Sí ¿Sorpresa? ¿Viste? Te di una sorpresa No tenía idea Sí ¿De quién es? No tenía idea Sí Mira ¿Te acuerdas El rock del mundial? El gol de Chile ¿Cierto? Claro Sí, sí Por supuesto Germán Casas Que es un ídolo Hasta el día de hoy Canta igual Espectacular Igual que tú Sí, sí Grabó eso ¿De quién es eso? Los bellos ojos negros No tenía la menor idea ¿Ves? Algo de aporte Tú nos has regalado tanto Yo te hice un pequeño Muchas gracias Dice que no te acostarás Nunca sin saber algo nuevo Oye ¿Quién es el autor De los bellos ojos negros ¿Y quién te acompañó? Obaldo Geldres Grandes, grandes, grandes temas Sí, sí ¿Fuiste alguna vez al Festival de Viña? ¿Cómo? ¿Fuiste alguna vez al Festival de Viña? No Ya Oye Mi estimada Señora Magdalena Quiere Quiere saludarte Encantadísima Aló Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted, mi niña bella? A mí no me hable de usted, por favor Ay, corazón bello ¿Cómo nos hace soñar Y nos hace recordar una juventud Con todos tus temas? Acá en la radio Siempre están solicitando los temas de María Teresa Y siempre teníamos la inquietud de saber ¿Qué había pasado con María Teresa? ¿Dónde estaba María Teresa? Mira, ahora ya lo saben todos Sí, pues Exactamente Y espero que sigamos en contacto, Magdalena Porque realmente Es decir, que no me importa trasnochar, ¿eh? Ay, qué linda Qué bella Y lo que necesiten en el momento que quieran Que necesiten que yo esté con ustedes Pues voy a estar ahí con ustedes encantadísima de la vida María Teresa La inquietud como toda mujer María Teresa Tiene familia, tiene hijos ¿Qué hace María Teresa? Tengo dos hijos Dos hijos Una chica y un chico Ya Mi hijo Tiene a su vez Una niña maravillosa O sea que soy abuela Ya Tiene una niña preciosa Y viene otro en camino Un niño Ay, mire, qué lindo Este, y nada Estoy encantada de ser abueli Sí, yo creo que es una Soy abu Es que es una etapa muy linda Nos encantaría verla por acá Que sí, que voy a ir Si no es este año Será el que viene Si Dios quiere Estaré por allí De todas maneras Dios Les avisaré Les avisaré antes Oiga, Dios nos permita Que así sea Mi niña hermosa Porque nos encantaría Verla Que cantara en algún lugar Cierto Y estar ahí Acompañándole Y entregándole el cariño Ya que usted nos ha dejado Si no voy a Perdón Y si no voy a cantar Iré a visitarlos a la radio Eso Uy, que sería lindo Pero por supuestísimo Por supuestísimo Muchas gracias Muchas gracias María Teresa Yo acá estoy viendo Una foto tuya Con unos ojos maravillosos Y eres una niña encantadora Realmente Realmente María Teresa Y yo aprovecho La ocasión De Felicitar a Carlitos Por esta linda gestión De poder escucharte Yo creo que todos Están ahí pendientes En sus receptores Ya sea A través de Facebook Cierto Que estén escuchando Y escuchando tu voz Y sabiendo Qué pasó Con nuestra querida María Teresa Bueno Tú no sabes Cómo yo se los agradezco A ustedes Porque sin ustedes Yo no podría llegar A toda esa gente Y la verdad Es que Para mí Es un placer Inmenso El estar Esta tarde De noche Con ustedes Y como te digo En el momento Que ustedes me necesiten Me avisan Y yo Ahí estoy Muchísimas gracias Yo ahora La voy a dejar Con Carlitos Un abrazo enorme Muchas bendiciones Corazón Y ojalá Muchas gracias Ojalá que te podamos tener De regreso a Chile Y acá en la radio Ok Un placer Un placer Y no perdamos el contacto ¿Ya? Muchísimas gracias Corazón Bendiciones Encantada Muchas gracias Igual para ti Un beso Todos muy contentos Todos muy contentos De escuchar tu voz Y ahora voy a pedirle A mi estimada Señora Magdalena Que pongamos Otro tema lindo Tantos temas lindos Que tiene Campanera Inútil Aquí te espera un cariño Te acordará Tantos temas Yo voy a elegir ahora Tenemos por ahí Gracias Tenemos una Magdalena Campanera María Teresa Con ese hermoso Campanera Por ahí Por ahí viene El pelo negro Demora Los ojos verdes Laurez Y en esa cara de cera Dos labios rojos Como un laber Cuando la luz de la luna Lleva su imagen Y resplandó Cuentan que no eres buena Y a la Susana Te pudieron comparar Hay campanera Hay campanera divina Sonando a gloria Tu campana De oro Es plata Dicen allí En la salina Que no ha nacido Quien de amor Te roba El alma Hay campanera Hay campanera Deja que un hombre Te quiera Porque tu cariño Es un imá Que se unirá Con él La vida entera Los hombres Dicen cantando Cantando un Toramá Que no hay Mosita en la tierra Que se le pueda Ni comparar Desde Llamonte Almería Van pregonando Su calía Copla De Andalucía Que todos Cantan Sin poderlo Remediar Hay campanera Hay campanera Divina Sonando a gloria Tu campana De oro Es plata Dicen allí En la salina Que no ha nacido Quien de amor Te roba El alma Hay campanera Deja que un hombre Te quiera Porque tu cariño Es un imán Que se unirá Con él La vida entera Ay, campanera Deja que un hombre Y te quiera Porque tu cariño Es un imán Que se unirá Con él La vida entera Aquí estamos nuevamente Al aire Con nuestra Estimadísima María Teresa Que la estamos haciendo ¿Cómo se dice? Tras nochar Pero lo está haciendo Me lo estoy pasando También Me lo estoy pasando También Que se me quitó El sueño Así que tú Tranquilo Qué lindo Qué bueno María Teresa Entonces quedamos En que tú Ya estabas En los radioteatros Con Arturo Moya Grau En residencial La pichanga Con el pa' atrás Pa' adelante Con Juan Colo Colo El Chaguito Mol Y todos esos niños Pero ¿Cómo ingresas? ¿Cómo va el paso A cantar? Cuéntanos por favor Bueno El hecho de estar Trabajando en teatro Pues tenía contacto Con gente de la música Y Omar Arriagada Que era uno De los integrantes De los hermanos Arriagada Me dice Oye ¿Por qué no ¿Por qué no cantas? Y eso Y sí Claro Igual yo cantaba Entonces Este Me Él me presentó A la Odeon Fuimos Y di un Ensayé con él Unas canciones Y eso Y Había un señor Que era el director De En ese momento De Odeon No era Jorge No me acuerdo No me acuerdo Su nombre Y no me quiero acordar Tampoco Uy ya Ya Entonces Yo Empiezo a cantar Me acompaña en el piano Omar Ya Y este señor No movía un músculo De su cara Yo lo miraba Nada Es que no O sea Como los que juegan Póquer Que no Así Cara de póquer El señor Cara de póquer Termino de cantar Una canción Omar Empieza otra Y este señor Duro Parece que lo había Es decir Nada No movía un músculo De su cara Terminó de cantar Yo atacada Porque no veía Ninguna reacción Y me dice este señor ¿Usted a qué se dedica Aparte de cantar? Le digo Bueno Soy actriz Y soy estudiante Me dice Yo le aconsejaría Que siguiera estudiando Porque realmente Para cantar Usted no Bueno Nada Eso fue Me quería morir Qué equivocado Estaba Qué equivocado Ya, ya, ya Y Omar me decía No te preocupes Chiquitita No te preocupes Chiquitita Que lo vamos a volver A intentar Y bueno Este señor Salió del Al poco tiempo Salió de 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 Odeón Y entró Jorge Oñate Un caballero ¿Verdad? Un caballero Un caballero Un hombre maravilloso Y total Que Omar Me dice Vamos Te voy a presentar A Jorge Oñate Y bueno Fue Canté media canción Y a firmar el contrato No lo firmé yo Lo firmó mi papá Porque yo era Menor de edad Y nada Y Ahí grabé Mi primer disco Una canción Horrorosa Que se llamaba Esta noche No, no, no Bueno No, no Me quiero ni acorde De la canción Porque era feísima Y A los meses Grabé El Eso dicen De María Pilar Y ahí fue Donde me di a conocer ¿Te acuerdas Que en eso Los coros Ahí en En dicen Los coros de eso dicen Está hecho Por María Pilar La directora De esta ritmo Claro Sí, sí María Pilar Porque ella Como ella era La autora De la canción Pues hizo los coros Ella Y María Pilar También cantaba Grabó discos Y todo Sí, claro ¿Cómo? Sí, sí, sí Cantó por supuesto Y hay un varón También ahí en el coro Mi hermano Ya Nano Concha Nano Concha Que es uno De los integrantes Sí, de los ángeles negros De los ángeles negros Sí, sí Y hermano de Molina ¿Conociste a Molina tú o no? ¿Molina Concha? ¿Molina Concha la conociste? Claro que sí, cómo no Sí, vive en Estados Unidos ahora Sí, sí, sí Claro que sí Que la conozco Cómo no Ella era la Sí El reverso De eso dicen Es una canción De Nano Concha Por eso que Nano Estaba ahí Porque claro Se grabaron las dos canciones El mismo día Y Nanito Pues me hizo Me hizo los coros Que a todo esto Estoy en contacto con él Hablamos siempre Y es un tipo genial Gran, gran, gran artista Gran músico Y gran autor Estoy en contacto con toda la gente O sea que no Ahí empezó No me he perdido Tanto, tanto A ver Nos estamos acordando De tantas cosas bonitas Entonces pongamos Un poquito de música también Tu linda voz Con un tema A ver si te acuerdas Te acuerdas Y el nombre es Te acordarás Ah, también autora María Pilar Larraín Oh, también Vamos a hacer La gran lena Por favor Con ese Te acordarás En la linda Voz de Nuestra amiga Ella, ¿cierto? María Teresa Amiguita Amiguita Cuando por las noches vayas tú Noche, mar y cielo En su quietud Te acordarás Te acordarás Te acordarás De mí Sombras de recuerdos Surgirán Besos que en las olas brillarán Te acordarás Te acordarás Te acordarás De mí Te acordarás De nuestro amor Y pensarás En promesas Que quisiste olvidar Para ser libre 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 Cuando por las noches vayas tú Noche, mar y cielo En su quietud Te acordarás Te acordarás Te acordarás Te acordarás De mí Te acordarás De nuestro amor Y pensarás Y pensarás En promesas Que quisiste olvidar Para ser libre 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 Cuando por las noches vayas tú Noche, mar y cielo En su quietud Te acordarás Te acordarás Te acordarás De mí Sombras Sombras De recuerdos Subirán Besos Que en las olas Brillarán Te acordarás Te acordarás Te acordarás Te acordarás De mí Te acordarás Te acordarás Te acordarás más importante que ha existido para la juventud ha sido la famosa revista Ritmo estaban todas las noticias de los artistas, la gira los temas, los rankings y en el número uno en la primera portada, el estreno María Teresa en la portada de la revista número uno estuve en la uno, en la cien en la mil en la quinientos hice como cinco o seis cinco o seis portadas en la revista Ritmo mira, la uno, la cien la mil, la quinientos importantísimo que bien ¿y fuiste alguna vez al Ritmo Baby? ¿te acuerdas al Ritmo Baby cuando jugaban en fútbol estos muchachos? gritabas ahí por supuesto yo iba al fútbol a ver a mis compañeros claro que sí nos pasábamos fenomenal ¿de quién fuiste amigo tú principalmente? ¿cuál era tu grupo de cantantes ahí? ¿te recuerdas? éramos todos amigos ya con 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 Guildo con José Alfredo con Juan Carlos no sé si te acuerdas de Juan Carlos pero por supuesto modesto que lindo los temas siempre lo recordamos y él está ahora en México en México sí que el duende bubulín estoy en contacto también con él siempre hablábamos una muy bella persona y qué qué lindos temas tenía Juan Carlos esta tarde esta tarde estuve hablando con él hoy he hablado con todo el mundo hablaste con Pablo ¿verdad? ¿con Rodi Montes? desde los días que te había hablado también sí es decir estaba hablando con él cuando cuando entré con al programa le digo Rudy te dejo te dejo te dejo porque van a ser las dos de la mañana y y tengo que tengo que llamar a Chile así que te dejo bueno 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 chica en otro momento hablamos así que nada me mandó me dijo que por favor les diera muchos cariños que él vive en Australia hace muchos años y que les manda un abrazo muy grande y que en el momento que vaya a Chile los va a ir a visitar qué bueno nos dice qué bonito gracias por tus tus palabras oye a ver dígame cositas que vos siempre querés saber aparte de escuchar la vida la parte humana ¿tenías alguna cábala a tu en tu actuación hay gente que se pone una cosita en el anillo se presigna ¿tenías alguna cábala tú para actuar? me presignaba me presignaba cada vez que iba que iba que iba a salir de escena porque a todo esto yo me pongo muy nerviosa me el corazón me me late muy fuerte y ya una vez que empezaba a cantar ya que cantaba la primera canción ya se me pasaba pero el inicio muchos nervios y y bueno y para grabar por ejemplo yo siempre grabé descalza descalza me sacaba los zapatos y siempre siempre grabé descalza ¿por qué? no sé pero era como mi cábala yo tenía que grabar descalza y y bueno no me acuerdo exactamente de muchas cosas pero por ejemplo cuando cuando hacíamos las fotonovelas sin amor sin amor y es así sin amor tú sabes que de repente nos cambiábamos de ropa entrábamos a alguna cafetería o algún lugar así cambiando de ropa pero de repente estábamos en un parque o algo así y había que cambiarse de ropa y nos cambiábamos en los autos sabes que aprendimos todas a cambiarnos ropa adentro del coche adentro de un coche era increíble o sea ¿con qué con qué agilidad nos cambiábamos de ropa? increíble yo creo que si ahora me dicen te tienes que cambiar de ropa dentro de un auto no puedo hacerlo era tal era tal la es decir la costumbre que teníamos de cambiarnos de ropa en el coche era increíble increíble y bueno no los pasábamos te digo en esas en esas filmaciones de la de las fotos novelas bueno bueno increíble increíble era súper entretenido nos entreteníamos lo pasábamos pero genial genial era muy muy bonito le decían ponga cara de amor ponga cara de enojado supongo claro claro qué divertido por favor era muy divertido Víctor Salaket era bueno era uno de los directores casi siempre yo trabajé con él con Víctor Salaket y él es palestino y íbamos a almorzar a un a un restaurante de comida palestina en Recoleta por Dios cómo comíamos de rico era increíble te digo las sesiones de foto con de cine amor eran increíbles increíble por lo menos para mí fueron buenísimas pero con gente encantadora lo pasábamos genial nos reíamos un montón y en los momentos que nos poníamos nos teníamos que poner serio para trabajar pues ya nos poníamos serio pero te digo lo pasábamos genial genial y te acuerdas de tu de tus parejas ahí en Cine Amor Leonardo Perucci Alfredo Lamadrid Alfredo Lamadrid Jaime Sobal Jaime Sobal que me importa el sol Jaime Sobal y no me acuerdo con mi queridísimo amigo Marco Aurelio también hice una 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 fotonovela con él con mi querido Marco Aurelio que es un encanto de persona fíjate que mira una de las una de las anécdotas íbamos en estábamos en una gira íbamos íbamos en el en el autobús por el por la carretera y yo voy y me siento al lado de de Marco Aurelio me dice chiquitita me dice déjame solo un poquito me dice porque estoy componiendo una canción ya ah bueno 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 y después cuando llegamos al lugar al al me llama me dice mira ven ven escucha lo que lo que hice y era la canción tengo que hacer una cruz con el árbol donde un día me jura este amor eterno esa canción compuso él yendo en esa gira es maravilloso Marco Aurelio en serio es como autor y como cantante y como persona es increíble increíble conserva la voz hace poquito estuvo actuando por aquí cerquita y tuvimos la suerte de verlo y maravillosa maravillosa su voz impresionante tiene una voz preciosa los boleros los canta como como los dioses una maravilla gran compositor también y como persona y como persona es un encanto es humilde es bueno 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 cariñoso es un tipo sensacional Marco Aurelio lo quiero un montón un montón un montón pongamos otra 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 temita señora Magdalena de nuestra amiguísima María Teresa Otoñez uno bien españolísimo a ver el el porón pompón decía ¿cómo se llama ese? ¿el porón pompero? el porón pompero a ver si lo buscamos por ahí el porón pompero y si no otro cualquiera no los tenemos todos no te perdono soy la mejor nunca crea aquel verano hoy me gusta me gusta el punto suspensivo a mí ay así es bonito tenemos un burlitzer aquí ponemos unas moneditas no es broma no tenemos ahí viene el porón pompero viene llegando bueno viene el porón pompero que es bueno el trigo entre todas las flores ha cogido a la amapola y yo cojo a mis dolores dolores Lolita Lola y yo y yo cojo a mis dolores que es la que es la flor más perfumada dolores Lolita Lola porón pom pom porón pom pom pero porón porón pom pom pero porón porón pom pom porón pom y el cántero de tu hermano que no me venga con leyes que pa' yo yo soy gitana y llevo sangre y te reyes que pa' yo yo soy gitana y llevo sangre y te reyes y la pana de la mano porón pom pom porón pom porón pom pero porón porón pom porón pom pero porón porón pom porón pom porón porón pom pom porón pom porón pom porón pom pom porón pom pom porón 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 pom Uy, 10 minutos, 9 minutos, 9 minutos, 8, 7, 6, 5, se ha pasado volando el tiempo, que lindo ha sido, ojalá que no te hayas desvelado, por lo menos nosotros aquí, no me desvelé, olvídate, ya me desvelé, entonces te desquita y tú nos llamas de vuelta, cuando nos estemos acostados, tú nos llamas y nos despiertas, ha sido tan lindo conversar, bueno, todavía seguimos conversando, y aquí me está escribiendo, no sé, sí, tenés que haber compartido alguna oportunidad, con el gran Willy, con Willy Monti, dice que nos está escuchando y te manda muchos cariños, él está ahí en Los Ángeles, en Los Ángeles, California está Willy Monti, que le mando un abrazo, que le mando un abrazo grande, grande, te está escuchando, a propósito de Willy, qué sé yo, tú es artista, porque también tú tienes que haber tenido tus preferidos internacionales y nacionales, ¿qué artistas te gustaban a ti internacionales, por ejemplo? Alberto Cortés, el Puma, el Puma, gran intérprete, Camilo Sesto, viene a Chile, viene a Chile, viene a Chile, viene a Chile pronto, un mes más creo que está anunciada su... ¿Camilo Sesto? Camilo Sesto, sí, 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 ya, Ana Belén, bueno, hay un... Con Víctor Manuel, con Víctor Manuel, me imagino que también... Hace poco estuve en un concierto de ellos impresionante, era Serrat, Ana Belén, Víctor Manuel... Y Sabina, y... Joaquín Sabina, el rockero, ¿cómo? Joaquín Sabina, no, 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 el rockero, escuche hermano la canción de la alegría... Miguel Río, Miguel Río, ¿qué grabó el Río? Un espectáculo, un espectáculo impresionante, impresionante, y tengo entendido que fueron o que van a ir a Chile con ese espectáculo, si van no se lo pierdan, porque es increíble, increíble. Sí, y de los... muy buen gusto, son constantemente invitados a nuestros candores, y de los artistas chilenos de esos tiempos, ¿cuáles eran tus favoritos? José Alfredo, Guildo, Marco Aurelio, es que aparte, aparte éramos todos amigos, entonces había mucha conexión entre nosotros, hacíamos giras, era... había mucha hermandad, ¿ya? Entonces, eh... como alguien especial, no te podría decir, o sea, eran todos mis amigos, los quería y me gustaban todos. Qué lindas tus palabras, eh... bellísimas tus palabras, como has mostrado, nos has mostrado hoy a nosotros y a nuestros auditores lo... lo... lo bella que eres, eh... María... Muchas gracias. Teresa, eres tanta... eres muy dulce y una muy bella persona, eh... lo has demostrado hoy en tu... primero en tu gentileza de estar a esta hora y tu plena disposición a compartir todas estas cositas que no salen, uno normalmente escucha, pero escuchando esta anécdota de los pies descalzos y la serie de cosas más, que dedíquese a estudiar... ¿Tu enseñanza, tu secundaria, dónde lo hiciste? Porque... ¿dónde te estudiaste? La secundaria le estudié en el liceo, eh... Naciones Unidas, que estaba en Recoleta. Ok. Y se empezaba a usar la minifalda, que bueno, y salíamos de clase, nos quitábamos los calcetines y nos subíamos la falda, que bueno. Que lindo recuerdo, que lindo recuerdo ha sido lo que hemos recorrido y recordado con tu voz y estamos muy contentos, hoy día nos vamos a acostar muy contentos porque en primer lugar tenemos una nueva amiga, una gran amiga nuestra y del programa y de nuestros auditores tan lindas... Yo también, te juro que he estado encantada, Carlos, se me ha hecho cortísimo el ratito Laurita que he estado con ustedes, de verdad, que muchísimas gracias, o sea, pero muchas, muchas gracias, es la oportunidad que me dan para poder estar con toda la gente que me escribe por Facebook, que me pone cosas tan bonitas, que de verdad, no se imagina la gente que me escribe todas estas cositas, la satisfacción y lo feliz que me hacen, de verdad, después de tantos años, que la gente me siga recordando, me parece increíble, el hecho de estar en los recuerdos de tanta gente, eso es algo increíble, increíble, o sea, ser parte de los recuerdos de la vida de una persona, eso no tiene precio, de verdad, eh. Es verdad, llegaste a nosotros y anidaste en nuestros corazones, por siempre, y ahora, con más fuerza, ahora que te conocemos como ser humano, bello que eres. Te agradezco infinitamente, lamentablemente, ya tenemos que partir, pero ha sido muy lindo, espero que sigamos. Hasta otro día, no adiós, hasta otro día. Hasta otro día, estamos en contacto siempre. Por supuesto. Vamos a volver, dicen, nos vamos a despedir cantando lindo, y todos dicen, 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 dicen que eres una muy linda persona. Muchas gracias, les quiero mandar un abrazo grande, grande a todos, y que les voy a avisar cuando vayas a Chile. Magdalena, que te mando un beso, muchas gracias. Agradece, mi estimadísima y admirada María Teresa, muy, pero... Que seguimos en contacto, ¿ya? Seguimos en contacto, hasta más ratito, vamos a ir a dormir, tú, yo, qué sé yo, y mañana más ratito hablamos, te queremos mucho. Muchas gracias, Carlos, un placer inmenso. Muchas gracias, muy buenas noches, y muchas gracias. Un otro día. Chao, muchas gracias. Dicen, no me importa lo que digan, si no saben la verdad, y aunque digan lo que dicen, tú eres mi felicidad. Dicen, siempre a ti te gusta jugar, dicen, que nuestro amor no puede durar. Dicen, dicen, que mejor es que te olvide, pues al fin terminaré por llorar, eso dicen. Nos vamos, nos vamos a casa, retornamos contentos como siempre, y agregamos un nuevo motivo de alegría, una nueva amiga como la que acaban de conocer en la parte humana. Muchas gracias, muchas gracias por su compañía, muchas gracias, y será hasta el próximo jueves. Muy buenas noches, muchas gracias amigos, espero que hayan disfrutado como nosotros, y gracias, que sueñen con los angelitos. Porque ellos, que suerte, no me importa lo que digan, si no saben la verdad, y aunque digan lo que dicen, tú eres mi felicidad. Dicen que siempre a ti te gusta jugar Dicen ¿Qué les parece si el próximo jueves nos volvemos a encontrar cuando sean puntualmente las 21 horas En otra edición de Candores musicales y reminiscencias Su anfitrión, el señor Carlos Trujillo, les agradece la sintonía